La Cátedra de Actividad Física Deportiva y la Salud, junto al Observatorio Municipal de la Actividad Física y Salud, pone en marcha el programa RECOVE, actividad de investigación mediante un programa específico de actividad físico-deportiva aplicado a personas que han sufrido el COVID-19 sin hospitalización. Este proyecto pretende favorecer la recuperación del bienestar físico y mental de personas con síntomas persistentes de la COVID-19, íntimamente relacionado con los objetivos prioritarios de la sanidad pública. Quería agradecer la apuesta que ha hecho el Ayuntamiento por esta cátedra y este observatorio, porque yo creo que va a ser muy beneficioso para la ciudad de Cartagena. Recordemos que acabamos de ser seleccionadas como una ciudad del deporte y este tipo de actuaciones conjugan todo lo que queremos hacer. Aproximadamente el 10% de la población que ha padecido el COVID-19 continúa con los efectos severos de esta infección pasados cuatro meses. Están teniendo serios problemas de conciliación familiar, personal, con el trabajo. Y todo apunta a que nuestras intervenciones con ejercicio físico supervisado están siendo muy efectivos para acelerar esos procesos de recuperación. Pues en el proyecto RECOVE lo que hacemos, aparte de las valoraciones iniciales de salud para los participantes, para ver que no tienen secuelas permanentes producidas por la COVID fuera de lo que es el propio COVID persistente, pues hacemos un programa multicomponente que significa que hacen una parte de trabajo aeróbico en bicicleta o en elíptica y una parte que es de fuerza específica. Todo ello dirigido por los profesionales que nos acompañan en ciencias de la actividad física y el deporte. Lo hacen todo de forma individualizada y basada en los test que realizamos durante las exploraciones iniciales. Ya nos han hecho bastantes pruebas, al principio nos costaba un poquillo más, llevamos la primera semana, pero parece que, aunque al principio hay que ponerse más inhaladores, pero que vas como aguantando un poquito más. Yo la respiratoria al principio era como me voy a morir, pero ya el número tres lo voy tolerando, o sea que para mí es como de vida o muerte hacerlo, la verdad. Gracias. Gracias.